Hola a todos, aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon HeartGold, me está llamando una tal Karina. Rangu, buenas noches, Karina le habla, ¿aún despierto? Sí, aunque ya es la 1 y 20. Tío, no sé por qué estoy grabando tan tarde. Oye, 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 ayer me enfrenté a un Hoot Hoot. Soy la persona más patética del mundo, no sé la posición... Oh, oh, a mí me pasó algo parecido con un Rattata. ¿Con un Rattata? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres la persona más patética del mundo! ¡Cállate! Oh, entonces peor todavía, porque yo sí que perdí. Porque mi Pokémon no hizo de tripas corazón, ¿verdad, Shine? ¡No voy a acariciarte, Shine! Esas cosas pasan, ¿no? Vale, creo que ha colgado porque le he dado un poco de miedo. La comprendo, yo a veces también me doy un poco de miedo. Puedo hacer muchas cosas con mis Pokémon, ¡es muy divertido! Así que tú eres el origen de todos esos fanfics raros con lucarios y cosas así que hay por internet. Y si no sabéis de lo que hablo, agradecedlo y no lo busquéis. El Lago de la Furia es un cráter obra de violentos llardos. El cráter se llenó de agua de lluvia y se formó el lago. Vale, ¿y cómo llegaron los llardos al principio para crear el cráter si aún no se había llenado? No insultes a mi religión, chiquillo. Esta historia la contó por primera vez el tatarabuelo de mi abuelo. Era un borracho. Antes se podía pescar Magikarp en el lago, pero no entiendo lo que ocurre ahora. Ahora solo hay inútiles llardos. ¡Yo quiero Magikarps! ¡Soy un gran pescador! Porque como todos sabemos, los pescadores solo utilizan Magikarp, nunca llardos. El lago tiene buena pinta, ¿quieres...? Pensé que estaba mirando para el viejo. ¿Me quieres hacer surf conmigo? ¡No! El por qué hay un llarado rojo aquí ya se explicará después. ¡Oh no! Me ha dado un mordisco. ¡Qué fuerte es! Casi me quita una séptima parte de la vida. ¡Qué mal hice no esperar a este! Como es rojo, es mucho mejor. Además, mi color favorito es el azul. No el rojo. Estúpidos Power Rangers. Haciendo ver que el rojo es mejor que el azul. ¡Nunca! Wow, casi le hago un puño trueno sin querer. ¡Oh no! No... Casi me quita una octava parte de la vida. Vale, ni se... Se paralizó solo. ¿Veis? Es patético porque es rojo. ¡Es un comunista! Me he acordado de un Mauricio Colmenero. ¡Ey! ¿Ese pelo? ¿Ese Dragonite? No tengo ni idea de quién es este tipo. Vamos a hablar con él. Ese Gyarados rojo no parece del todo normal. Da la impresión de que alguien lo ha forzado a evolucionar de esa manera. Eh... ¿No sabes lo que son los Pokémon Shiny o Variocolor, como les llaman ahora? ¿Viniste por los rumores? ¿Eres Rangu? Me llamo Lance y yo soy entrenador como tú. Hoy rumores y por eso vine a investigar. Te vi luchar antes y creo que tienes una habilidad considerable. Si no te importa, ¿podrías echarme una mano? Sí. Eh... ¡Lance! Decías que te llamabas, ¿verdad? Rayos, no te conozco de nada. Claro, eso es. Creo que las misteriosas ondas de radio procedentes de Pueblo Kaoba son lo que está forzando la evolución de los Magikarp. Entonces, esa extraña tienda de recuerdos... Tenemos que ir a Pueblo Kaoba, Rangu. Te veo allí. Tío, eres más perezoso que... Ahora que lo pienso, es una muy buena forma de llegar rápido hasta allí. ¡Muchas gracias! ¿Lance? Sí, creo que se llamaba así. Me alegro de que hayan puesto personajes nuevos aquí. A ese al menos no lo conozco de nada. Muy bien. Antes de nada, vamos a comparar Yardos. A comparar Yardos. Qué raro suena eso. ¡Dragonite! ¡Hiperrayo! Uno... ¿Hiperrayo es un rayo, no un placaje? Dos... ¿Lo has usado contra un humano? What the fuck? Tres... ¿Por qué el sprite no son ahora un montón de puntitos rojos esparcidos por la habitación? Como digo, genial para entrenar cuando estás solo, pero se vuelve un poco rollo si estás intentando hacer un let's play. No pude evitarlo, lo siento. ¿Por qué actúa el personaje en plan... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si ya le acaba de pasar lo mismo. ¡Oye, tengo más entero de aquí! Me parece muy bien. Es para entreteneros mientras estoy haciendo esto. No hace falta que me lo agradezcáis. Na-na-na-na-na-na-na-na... Eso no le afecta, soy idiota. Na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Me ha hecho persecución y me hizo daño. ¡Qué hijo de perra! ¿Por qué he usado en ciclón? ¡Vaya estupidez! No, vale, ya paro, lo siento Es que estoy moribundo Me tenéis que pasar todo ¿En serio? Uy, me quedó una Pokeball detrás Tengo que ir a por ella En fin No, vale, ya paro ¿Qué hacías con una cosa de estas y una Pokeball? ¿Le ibas a echar el mejunje por encima o algo? Porque la necesito Para ganar en ese gimnasio ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sistema de seguridad? ¿Desde cuándo hay un sistema de seguridad aquí? Sí, eso es lo que está pensando el personaje Básicamente Ey, una bonita estatua de persian ¿Qué? Pero ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Eh? ¿Por qué la pantalla se pone roja? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Un Rocket? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo saben que estoy aquí? Lo siento Pero es lo que el personaje piensa Ah, ahí está ¿Estás bien? Tus Pokémon están débiles y cansados Toma, dales un poco de mi medicina ¡Ew! ¡Guárdese eso! Hasta suena el... ¡Wii! ¡Wii! ¡Venga, Rangu! ¡Da lo mejor de ti por los Pokémon! Así es como te consuelas por lo que les haces ¡Monstruo! Ahora me arrepiento de no haber tomado el teletransportador Ey Que me dejo un enemigo Yo no dejo enemigos con vida ¡Eres todo un incordio! Mira quien me lo dice ¡Oh, Venonat! Es la contraparte de Bellsprout Perdón ¡Qué tontería! Solo el jefe sabe No sé qué ¿Dónde está el jefe? Encontrarlo tú, bravo No sabes dónde está tu propio jefe ¿No se abre la puerta? Ni siquiera lo intenté Porque supuse que no se abriría Bueno, necesitas una contraseña Que solo conoce el Team Rocket ¿La contraseña es Rocket? ¡No! Debemos cambiar la contraseña ¡Corto! Molaría que puse algo por el estilo Rangu Primero debemos averiguar la contraseña Del despacho del jefe ¿Tú vas a luchar o ya te dieron pal pelo? El chico de la capa es muy fuerte Me atrapó Y... ¡Me violó! ¡Mucho! Necesito mucho helado para superarlo Le he contado todos los secretos de la guarida Pero lo que no le he dicho Es que para acceder al despacho del jefe Hacen falta dos contraseñas ¡Oh! Trabajaba para SILFSA Pero ahora investigo para el Team Rocket Ya está bien de tantas preguntas Se acabó Nadie ha preguntado nada ¡Nadie! ¡Ni siquiera tú! Deja de echarle líquidos raros a la Pokeball Así de débiles son tus Pokémon Les echas basuras Mi ascenso está asegurado Esta derrota no significa nada Sí, la verdad Sería estúpido Echar a alguien que logra crear un evolucionador de Pokémon Solo por perder una pelea Dicho esto Tus Pokémon no estaban evolucionados Así que como delisto eres en realidad La respuesta es No mucho Casi conozco yo la contraseña A lo mejor Pero no es para débiles La contraseña es A lo mejor Pero no es para débiles ¡No! Debemos cambiar la contraseña Cuarto Habla, vale Me da igual que los Pokémon sufran Debido a nuestros experimentos ¿Ha quedado ya claro que somos los malos? Porque puedo decir más gilipolleces todavía Oh no Le está haciendo un experimento ahora mismo Para que sufran ¡Qué malvado! Oh De hecho Sí que era un experimento Es un clon fallido de mío ¡Monstruo! Si amplificáramos nuestra peculiar señal Y la difundiéramos por todo el país Me emociono solo de pensarlo Sáquese la mano del pantalón Eh, no, no, no Quiero irme, 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 me fui No en ese sentido Ahora sí Perdón Me desafías a un combate Es una locura Pero tienes agallas, eso me gusta Si me vences te diré la contraseña de la oficina del jefe Hay un montón de R's volando por el cielo O es que me la han cortado con algo malo La contraseña del despacho del jefe Colarraticate Espera, tú eres un hombre A todos los de pelo morado les había estado poniendo voz de mujer Colarraticate Es que hemos tenido que cambiarlas de contraseñas súper rápido últimamente, no sé por qué En fin Eh, oh no, me va a eliminar con su ratata Uuuu Jejeje Fijo que me mata con persecución Pues no Pero solo lo dije porque sabía que si lo decía ya no lo haría y eso me convenía No porque no sea vidente Jejeje Vale Que rápido Así da gusto Mira donde te encuentro esta vez Jeje ¿Tanto te gusta el Team Rocket? La verdad es que me da igual Lo que quiero saber es quién era ese domadragón de la capa Me han violado Mis Pokémon no pudieron contra él No me importa que me ganara Podría vencerle si consigo Pokémon más fuertes Lo que me molestó fue lo que dijo Que no amo ni confío lo suficiente en mis Pokémon Cuando pienso que perdí con otro tipo que va soltando esas memeces Me subo por las paredes Nah, no quiero perder más el tiempo contigo Ah, pensaba que íbamos a luchar Vienes hasta mí para decirme eso y volver a irte Vale Creo que la gente hace bien en ponerte de nombre imbécil, capullo y esas cosas Jujujuj Aquí estás, eres Rango, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No sabes quién soy yo? Giovanni, el gran Giovanni Ja, 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 ja ¿Ves? It's a mí A Giovanni Ja, 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 ja No cuela, ¿no? ¿Eh? ¿Que no podría pasar por Giovanni? ¿Que no nos parecemos en nada? Pero Eh, yo, bono, salvare, princesa Ja, 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 ja Me cachis con lo mucho que he estado practicando ¡Ah! No, vuelve a lo otro ¡Vuelve a lo otro! Soy el ejecutivo Petre del Team Rocket Pretendes colarte en la sala de misión de Andas Dañinas Sé que la otra voz ya no era la de Giovanni Pero es que no le va nada A este diseño de personaje Tiene sabor No tienes nada que hacer Esa sala está protegida por una contraseña especial La contraseña es Viva Giovanni Oh mierda, tenemos que cambiar la contraseña Corto Vale, lo siento Te sorprende que te la haya dicho sin más No creas, ya ha pasado como 3 o 4 veces hasta ahora Eso es porque aunque conozcan las palabras No pasará nada Porque ya la hemos cambiado Tal y como he dicho La puerta solo se abrirá si soy yo quien pronuncie la contraseña Wow Eres más feo a cada momento Tío, como te las apañas En fin Esta es la batalla final Debo currármela Porque estoy hablando así No lo sé, me salió de repente Supongo que soy Batman Guay Para enviar a Koffing No es el Pokémon que necesita Pero es el Pokémon que se merece Eso me pasa por poner voces raras Mierda, esta vez no la iba a poner Pero la puse sola Soy Batman Me encanta esa voz Yo la disfruto, tío Si hay gente que se queja Yo esa voz la disfruto en cada momento Es genial oírle hablar de algo en serio No puedes saber mi identidad Ya la sé Da igual Lo siento Hipnosis Los Raticates son una panda De supersticiosos Perdón Estoy enfermo Y además tengo mal los pulmones Vale En fin O vale, si los he cambiado directamente En fin ¿Por qué he usado trueno? Quería usar puño trueno Pero usé trueno Pero ya que funcionó No me voy a quejar Porque ya me he quejado Porque ese es el ataque que merezco Perdón Vale, ya paro Hace tres años Giovanni disolvió el Team Rocket Y desapareció Dijo no sé qué de una princesa Pero sin duda estará En alguna parte Esperando el momento de reaparecer Como lo sabes Mierda Las metas de mi vida frustradas No me importa haber perdido contra ti De todos modos Nunca podrás abrir la puerta de la sala Sin mi voz Oh, Dios mío Qué patético No me digas que este bicho Va a repetir lo que dijo él ¡Viva Giovanni! Sí, suena bastante parecido a él El murkro imita a la perfección La voz de Petrel ¿Y si? ¡Vamos a violar al pájaro! ¡Viva Giovanni! ¡Maldito seas! ¡No hagas apología de la maldad! ¡Ja, soy evidente! ¡Viva Giovanni! Esto es muy ridículo ¡Viva Giovanni! Eh, sí Creo que... Ah, vale Perdón, un segundo El murkro ha dicho la contraseña Con la misma voz que Petrel, amo Gracias, Faye Todos lo sabíamos La cerradura con reconocimiento de voz Se ha abierto, amo Vuelve a la puñetera espada Y quédate ahí ¡Alto ahí! Supongo que es voz de chica Sí Con críos como tú Entrometiéndose todo el tiempo El orgullo del Team Rocket Está continuamente en juego Desde el momento en el que Un crío de 10 años Se cargó a vuestro líder Y os disolvió Ya no hay orgullo Que poner en juego ¿Vale? Y ya basta de palabrería Vamos a poner fin A esto de una vez Por muy fuerte que seas Por muy fuerte que seas No tienes ninguna posibilidad Con nosotros dos al mismo tiempo Porque No existen los combates dobles ¿Verdad? ¡Uh! ¡Sí! ¡Qué fallo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No siento mucho Pero vete preparando Si además uno de ellos Es un Rocket Normal y corriente ¡No tan deprisa! ¿No os parece Que un combate de dos contra uno Es totalmente injusto A pesar de que ha habido Y seguirá habiendo Muchos de ellos Eso de jugar sucio Es muy propio del Team Rocket Os guste o no Yo también tomaré parte En este combate Así que voy a luchar Contra el más débil de los dos A pesar de que estoy Completamente overpower Porque eso sí que es justo Dragonite approves ¿Qué? ¿Tenías un cómplice? ¿Dónde está tu sentido del honor? ¿Tú eres la...? ¡Ugh! Como sustituta provisional de Giovanni Voy a enseñaros lo que pasa Cuando dos impertinentes Como vosotros Atreven a plantarle cara Al Team Rocket ¡Que ganan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Espera, ¿se llamaba? ¿Altana o Atene...? ¡Atenea! ¡Malditos caballeros! ¡Ja, ja, ja! Que no vengan a ayudarla Por favor ¡Uh, guay! Combate doble Mola ¿Cuarenta? ¿Qué rayos has estado haciendo Para bajar de nivel A tu Pokémon? ¿Qué más da? Ahora que el experimento de misión Ha sido un éxito Lo que le pasa a esta güerida No se importa un pleno Ahora que lo pienso ¿A dónde queríais llegar Con el experimento? Porque no recuerdo Que hagáis nada Con él después Nuestras miras Son mucho más elevadas Muy pronto Conocerás lo temible Que puede llegar a ser El Team Rocket Disfruta ahora Que aún puedes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rangu! ¡Me he teletransportado! ¿Qué rayos ha pasado? Lo siento, Rangu He visto que tú lo estabas haciendo No, he visto que lo estabas haciendo También tú solo Que me he mantenido al margen Ahora todo lo que queda por hacer Es apagar esa extraña señal de radio No tengo ni puta idea De cómo se apaga esto Debemos debilitar a todos los Electro No creo que eso ¡Atacar! Eso detendrá la máquina Y no transmitirá más Esa extraña señal Lo siento por los Electro Ellos no hayan hecho nada malo ¡Oh! 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 Escúchame aquí ¡Oh! Es una locura ¿Podríamos atacar a la máquina? ¿Atacar a los cables? ¿Atacar a la antena que transmite? ¡No! ¡A por los Electro Vale, vale Perdona Rangu Yo me encargo del de la derecha Ocúpate tú de la izquierda Bueno Supongo que ¡Chao! Hola a todos Aquí Rangu En el siguiente capítulo De Let's Play Pokémon Oro Heard God Parece que Norita Está algo inquieto Yo también Este maldito zumbido Que están haciendo Es horroroso Lo siento mucho Yo también Era partidario De limitarme A romper la máquina O cortar el cableado O algo Pero me estáis resultando molestos Así que os voy a matar a todos Me estoy dando cuenta ¡Oh! Ha dejado de sonar ¿Y si me vuelvo para aquí? ¿Aquí suena? ¿Aquí no? ¿Suena? ¿Aquí no? ¡Ja! ¡Mola! En fin ¡What a Twist! Va a luchar conmigo Ya que estaba de espaldas Y ocupado No podríamos haberle atacado Sin más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro que sí, campeón Venga Si lo hubiese utilizado En el primer capítulo aún Pero ahora no ¡Ah! En el primer turno Primer capítulo ¡Adiós! Estoy muy mal Estaba pensando Hace un momento ¡Jo, tío! ¿Cómo odio el fútbol? Lo siento Pero ¡Ah! He tenido Hasta que cerrar la ventana Por todos los malditos gritos Vivo relativamente cerca Del estadio Que hay en la coruña Y, oh, por Dios, es horrible No solo hay que aguantar el maldito ruido durante todo el partido Y antes, y después Sino que después empiezan a pelearse los que perdieron con los que ganaron Se emborracha todo el mundo Tiran los contenedores, viene la policía Es un maldito caos Lo siento, pero no merece la pena Me da igual cuánto dinero se gane al año con el fútbol A mí no me merece la pena que haya fútbol Ya no me gusta el deporte en sí como para encima tener que aguantar esas consecuencias Por fin se ha detenido esa extraña señal Y aseguro que el agua ha vuelto a la... ¡Cómo coño lo sabes! ¡Te lo estás inventando! Y todo gracias a ti ¿Tú no hiciste nada? Bueno, no, no, no hiciste mucho Quiero darte las gracias En nombre de los Pokémon A los que te acabas de cargar Ah, sí, toma esto Me lo he encontrado por ahí, pero yo no lo necesito ¡Es un YesStender! No, es otra MO que no sabían cómo hacer que consigueses la historia Es Torbellino Enséñaselo a un Pokémon y podrá cruzar torbellinos Amo, si le enseña a Torbellino a un Pokémon Podrá cruzar torbellinos Pero recuerda que solo podrás usarla fuera de los combates Con la medalla del gimnasio Kaoba ¡Rangu! El viaje para ser campeón es largo y difícil ¿Aún así quieres continuar? No, ahora que lo dices me parece que no Ya veo No, tienes razón Si hubieras abandonado tan fácilmente Nunca habrías seguido ese sueño en primer lugar Espero verte de nuevo ¡Oh, Dios mío! ¡Me persigue el Dragonite! ¿Tú qué opinas de esto? Parece que Shine ha cogido algo ¿Quieres ver qué es? ¡Sí! ¿Otro YesStender? Se diría que Shine te lo ha dado de mil amores ¡Extracto veneno! En la caja corazón O sea, es un complemento de estos con los que se visten Tiene que haber un modo de salir A mí me encanta hacer como que esta es mi base ahora De pequeño lo hacía continuamente Cada vez que derrotaba al Team Rocket y abandonaban su base Siempre volvía yo solo en plan ¡Sí! Ahora esta es mi base Y desde aquí yo dominaré el mundo No, pero en serio Joder, ¿cómo se sale de aquí? En serio, con todos los ordenadores y cosas así que abandonaron Tío, puedes sacarte una buena pasta ¡Ah, la porra! Voy a ver si tengo cuerda huida en la bolsa ¡Oh, bien! Sí, tengo Guay ¿Cómo que cada cosa en su momento? ¿Y cuándo me dijo eso Oak? El único momento del juego en el que vi a Oak ¿Fue en la casa del señor Pokémon? ¿Se llamaba? Creo que sí Y ahí en ningún momento me dijo cada cosa ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ah! Estoy completamente perdido Oh, rayos Creo que ya estoy Creo que... ¡No! Volví al principio ¡Mierda! Vale, por aquí, por aquí, por aquí Tío Oh, guay Teletransporte Me imagino que esto me llevará al final Soy un genio Genio, te digo ¿Eh? ¿Qué le ha pasado al árbol? Parecía tan normal En fin Ahora que me he cargado al Team Rocket Supongo que puedo pasar sin problemas ¡Oh! Tal y como has visto ya Este gimnasio está recubierto de hielo Y hace temblar el... De frío a todo el mundo Hay que estar preparados para el frío ¡Ah! Por ejemplo Teniendo un espíritu de combate radiante ¿Me está tirando los tejos? Shine se siente muy motivado Sí, el como que pasa del frío Tiene una maldita llama en la espalda El puzzle más difícil de la historia A Shine le ha sorprendido su propio reflejo ¡Wow! Los Pokémon son tontos Lo siento Pero... ¡Wow! ¿Sabéis que molaría? Que todas estas rayas que aparecen Porque esto está emulando mal y tal Se vieran reflejadas en el hielo Por el camino que hay que tomar Me... Me... Me dio muchísima gracia Para vencer a Fredo El líder del gimnasio Piensa antes de patinar No... No es tanto patinar Como resbalar descontroladamente Independientemente del impulso que tome Lo cual viola las leyes de la física Pero... Si yo no pienso mucho en ello ¿Por qué va nadie a pensar mucho en ello? ¡Me perdería ante ti esquiando! ¿Cómo vas a esquiar en el hielo? ¡Estas en piedras! ¡Mira! Esto no resbala ¿Ves? ¿Cómo vas a rayar los esquíes Y luego se te van a llenar de nieve Y te vas a... ¡Aaah! Aunque ¿Quién usaría canto helado Contra otro Pokémon de tipo hielo? Los ejemplos son estúpidos ¿Está bien esto de que use Puñotron automáticamente? Porque yo no me tengo que preocupar de... Seleccionar ni nada No, no me he olvidado de eso ¡Snowboarder, Ronaldo! ¡El miedo te ha hecho más fuerte! Sí, eso ha debido de ser ¿Oh, ya estamos ahí? Me parece que ya vi al... Al tío ¡Oh, mola! No me había fijado en todas las estrellitas de hielo ¡Guay! ¡Pero en fin! Porque será que cuando me aburro Me pongo a tanarear ¿Por qué no me habéis dado suficientes negativos por hacerlo? Conozco el secreto de la fuerza de Fredo Es su ridículo nombre Perdón si hay un Fredo en la audiencia Pero dudo que lo haya Y si lo hay, Fredo es un hombre muy guay Mucho mejor que Pipiz ¡Guay! Adiós Pokémon Magina Te echaré de menos Créeme En fin ¡Ah, venga! Es una vagina Lo sabéis Y si no os lo parece Es que no habéis visto una nunca O al menos no una morada No preguntéis Es una larga historia ¿Desde cuándo dejó esto de ser para todos los públicos? Creo que desde el primer capítulo Cuando Aux se intenta tirar a la red En fin No, no me deja ver Bueno, táctica de despiste ¡Ataque por la espalda! Los Pokémon viven todo tipo de experiencias Pero también he visto y sufrido mucho en mi vida Soy mayor así que te enseñaré lo que quiero decir Eso en Pokémon significa que me va a violar He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras Y no pierdo fácilmente Yo Fredo, el entrenador del invierno Te mostraré mi poder Eso es un... Eh... Eufemismo de pene Wow Me impresiona tu valor Es un eufemismo para pene Con tu gran voluntad Que también es un eufemismo para pene Sé que superarás todos los obstáculos Te mereces esta medalla Que es un eufemismo para pene La medalla Glaciar de Fredo Porque con medalla está frío Y no sirve de nada Con esta medalla Los Pokémon pueden usar el movimiento torbellino Para atravesar remolinos Además voy a darte esto Has obtenido la MT07 Que es un eufemismo para pene Creo que le voy a poner este capítulo Ah Ese título al episodio Vale Provoca una granizada Bla, 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 bla Es útil si tienes un Pokémon con mentisca Si no, no Y me da la espalda Que mal, tío Qué mal perdedor Wee Wee No estuve diciendo wee durante el episodio Cómo se me olvidó decir wee Siempre digo wee En fin Fredo es bueno Pero tú eres aún mejor Ha sido un gran combate Que ha cortado distancias entre generaciones Y eso es un eufemismo para follar Vuelvo a tener el espíritu de primero Siempre pasa Ah, el profesor Elm Rangu ¿Qué tal van las cosas? ¿Qué le ha pasado a mi voz? ¿Qué te has vuelto a olvidar de ella? Maldito Te llamo porque pasa algo raro Con las emisiones de radio Estaban hablando del Team Rocket Rangu ¿Sabes algo acerca de esto? Quizás el Team Rocket ha regresado No, no puede ser verdad Siento molestarte Y ten cuidado Ah, sí que hablaban En la radio del Team Rocket Pues no sé a dónde debería ir ahora Seis habrá recuperado Pero yo he explotado en pedazos What the fuck Mi cabeza va debajo Y los pies van ganando por encima ¿Y qué Pokémon me está siguiendo? No parece Shine para nada ¡Me está siguiendo una chica! Fijaros, la cabeza está abajo Con un sombrero Y luego el cuerpecito ¿Me está siguiendo una chica con sombrero? What the fuck? Y además la chica mira hacia los lados Cuando corro hacia la izquierda ¡Sólo cuando corro hacia la izquierda! ¡Wow! Me encantan estos glitches gráficos En fin Glitches gráficos es un eufemismo para pene Ah, déjame pasar Bueno Ahora que ya me he pasado el gimnasio Más vale Que me dejes pasar Vale, sabía que lo iba a hacer Pero aún así me da rabia Muy bien Pues ya que me acaban de decir Que el Team Rocket está en la torre de radio Tendré que mirar una guía Para saber a dónde ir ahora ¡Chao!